Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Él está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Lo puedes buscar mirando a quien está a tu lado Lo puedes hallar muy dentro de tu corazón Y Dios está aquí Él está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Y Dios está aquí Dios está aquí Se le baja el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí, tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puedes mirar, mirando quién está a tu lado, lo puedes hallar muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, Él está aquí, tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Amén. Hermanos, estamos ante la presencia viva de Jesús. Es Él quien nos ha convocado para que tengamos ese encuentro a través de la oración. La oración, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es aquello a través del cual obtenemos todo lo que Dios quiere darnos, todo lo que el hombre y la mujer puede pensar, lo recibimos a través de la oración. Gracias, Señor. Porque ahora podemos presentar ante Ti todas nuestras necesidades. Señor, nuestra humanidad se ve amenazada por tantos males. Nuestra humanidad, Señor, necesita de Tu intervención. Oh, Jesús, sacramentado, creemos firmemente en Tu Palabra. Oh, Jesús, sacramentado, creemos firmemente que en Ti está lo que nosotros buscamos. Aunque el mundo, aunque el demonio, aunque la carne diga lo contrario, nuestra fe, Señor, nos dicta que Tú eres la felicidad. Por eso dice Tu Palabra, en verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Señor, en este momento queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos sabido corresponder a todo lo que Tú nos das. Gracias, Señor, gracias por la vida, gracias, Señor, porque en nuestra vida se manifiesta Tu gran bondad. Somos signos de un Dios que vive, de un Dios que nos sostiene, de un Dios que nos provee, de un Dios que es bueno. Que es bueno con aquellos que le aman, con aquellos que le sirven, incluso con aquellos que ni siquiera se acuerdan de Él. Que es bueno con aquel pecador que después de haberle fallado, reconoce su maldad y acude a Dios como a aquel hijo pródigo y le dice pecado contra el cielo y contra Ti. Señor, ahora presentamos ante Tu presencia nuestros corazones arrepentidos. Perdónanos, Señor, porque no supimos dar lo que Tú pedías. Ahora, Señor, no tenemos cara para pedirte. No tenemos mérito alguno. No tenemos, Señor, razones que nos favorezcan para pedirte, porque Tú bien sabes, hemos sido pecadores. Hemos sido malvados en algunas veces. Porque nos hemos puesto de parte del pecado. Señor, Sin mérito alguno de nuestra parte, venimos ante Ti como aquel pobre mendigo que se acerca a pedir comida. Señor, 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 por Tu gran bondad, ven a llenar nuestras vidas, ven a llenar nuestros vacíos. Todo pecado, Señor, Señor, es signo de que hay algo que no está cubierto por Ti. Y el ser humano siempre busca llenar su vida. Y si no la puede llenar de Dios, la llena de lo que ofrece el mundo, de lo que ofrece el pecado. Y al final, Señor, el ser humano se da cuenta que fuera de Ti, Señor, todo es vanidad. Que fuera de Ti, Señor, no hay nada que nos pueda llenar. Nos llenamos y nos llenamos, Señor, y lo único que obtenemos es carga, es energía. Lo único que obtenemos, Señor, es un peso más, que nos debilita, que nos interrumpe caminar hacia Ti, que nos imposibilita a veces venir a Ti. Señor, Señor, te damos gracias porque ahora nos has permitido estar aquí ante Tus pies, arrodillados, clamándote, perdón, clamándote con pasión. Señor, aquí hay tantos cuerpos enfermos que están reclamando una medicina. Las defensas de esos cuerpos no fueron capaces de soportar esa enfermedad. Y esa enfermedad se va apoderando de ese cuerpo. Señor, Tú eres el mejor antídoto, Tú eres el antídoto de los antídotos, que nos defiende de estas fuerzas malignas. Espíritu Santo, ven por Tu gran misericordia, porque Tú eres la promesa de Jesús. Ven a nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y haz que nosotros seamos capaces de orar. Ven, Espíritu Santo, y dirige nuestras oraciones. Ven, Espíritu Santo, y haz maravillas en este pueblo. Y haz prodigios en estos hogares, que por la televisión también se unen a nosotros en esta oración. En el nombre de Jesús te pedimos que ahora hagas manifiesta tus maravillas. Esa maravilla de salvación y de liberación que se manifestó a través de Jesús. A través de esa encarnación, a través de esa muerte y resurrección. Hermanos, invoquemos el poder del Espíritu Santo en favor de nosotros. Para que no seamos nosotros, sino el poder de Dios quien actúe en nuestras vidas en este momento, Señor. Derrámate con poder. Miren, Santísima, pídele a tu Hijo que aumente nuestra fe. Hermano, tenga confianza, tenga fe en Jesús de Nazaret. Él nos dijo que cuando dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Que Él, que Él se manifieste en este momento por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, recordemos que ahora la iglesia es la obra de Dios en favor de aquel necesitado. Y se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que actúa en cada intervención de Dios. Espíritu Santo actúa en nosotros. Mueve nuestros corazones a la fe. Señor, queremos creer más en Ti. Pero ayúdanos, porque nos cuesta. Porque tenemos tantas dificultades en nuestra vida, Señor. Tantas cosas por superar, tantos sueños frustrados, Señor. Cuánta falta de fe hemos vivido en nuestro pasado. Cuántos momentos duros, Señor, porque no hemos obtenido lo que buscábamos. Pero ahora estamos aquí, Señor, para que una vez más Tú hagas prodigios en nosotros. Hermanos, creamos que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Espíritu Santo, ven con más poder, ven con más intensidad. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Espíritu Santo, ven a estas personas. Espíritu Santo, ven a tus templos. Aquí está nuestro corazón, Espíritu Santo, que desde nuestro bautismo es un templo tuyo. Espíritu Santo, ten compasión de nosotros por las veces que nos hemos descuidado de este templo. Ahora ven y repara, ahora ven y transforma, ahora ven y haz una morada digna para nuestro Jesús sacramentado. Hermanos, clamemos a ese Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pidamos al Señor que nos ayude a tener fe, que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Clame con esta alabanza, hermano. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está ahí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Llena mi vida de tu amor. Llegar. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Creemos, Señor, que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por venir. Gracias, Madre bendita, porque Tú has intercedido, porque Tú intercedes por nosotros. Con el poder del Espíritu Santo, hermano, ahora clame al Señor. Hay tantas necesidades. Cuánta necesidad de conversión personal. Cuánta necesidad en nuestras familias de una oración. Pues ahora elevamos ante Ti, Señor, nuestras súplicas. Señor, necesitamos sanación de esas enfermedades físicas que están atormentando, Señor, nuestros cuerpos. Aunque somos conscientes, Señor, que las enfermedades nos purifican, que las enfermedades nos hacen tomar conciencia de que en esta tierra no vamos a ser eternos. Que en esta tierra tenemos que dejar en un momento todos los bienes de este mundo. Pero Tú bien sabes, Señor, la razón por la cual Tú sanaste a aquellos enfermos. Y Tú mismo dijiste, si hay algún enfermo, llame a los predíteros. Y la oración, esta confesa, sanará a estas enfermedades. Si Tú no nos hubieras dicho eso, Señor, no somos quienes, Jesús, para pedirte sanación de enfermedades. Porque sabemos, Señor, lo que dice nuestra fe. Y nuestra fe nos dice que toda enfermedad purifica el alma. Y tenemos tanta necesidad de purificación en nuestra alma, Señor, porque somos tan pecadores. Pero que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino la Tuya. Nuestro deber como cristiano, hermano, es clamarle al Señor. Y que sea Él quien decida si sana o no sana. Lo importante es que cuando usted hace oración, sus cargas ahora pesan menos. Cuando usted hace oración, su vida es transformada, su vida es tocada por esa mano poderosa de Dios que levanta al pobre. Que levanta al que está decaído, que hace que las cosas sean nuevas. Sí, Señor, derrama el poder de Tu amor a través del Espíritu Santo, Señor. Señor, sanamos toda enfermedad, oh, Jesús, sacramentado, derrama esos rayos poderosos sobre esta asamblea, sobre esta familia, sobre estos hogares, Señor, que a través de los medios se unen a nosotros. Bendíselo, Señor, y hazle ver Tu poder, Jesús. Muchos no creen en Ti, Señor, y piensan que esto de nada sirve. Piensan que esto no es para la gente de pensamiento, para la gente de raciocinio. Señor, ahora muestra Tu poder, Señor, desafía la fuerza del mal, Señor. Como Tú le dijiste en aquel tiempo a Moisés, dile a mi pueblo que yo ya ve, vuestro Dios peleará en lugar de ellos. Sí, Padre bueno, en el nombre de Jesús te pedimos que vengas a pelear en lugar de nosotros, porque tenemos tanta fuerza infernal que quiere destruirnos, porque hay tanta fuerza, Señor, que quieren apartarnos de Ti. Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amamos. Hermano, aquí está Jesús sacramentado, y Él ha venido para que todos tengamos vida en Él, y Él ha venido para que todos seamos valientes ante toda tribulación, ante toda fuerza maligna, siempre debemos acudir a Él. Sí, Señor, ante esa fuerza malévola que quiere quitarnos la vida, acudimos a Ti, Señor. Bien conoces, Señor, que la fuerza del mal viene hacia nosotros, así como iba la fuerza, la naturaleza de aquel gigante Goliat en contra de aquel siervo Tuyo, de David, que creyó y esperó en Ti, Señor, y por eso le diste la victoria. Ahora, Jesús, te pedimos que des la victoria, Señor, te pido protección por todos los que están aquí, Jesús, de manera especial a aquellos que se ven amenazados. Dales la fuerza, Señor, para que nadie, Señor, pueda contra ellos. Señor, haz descender sobre estas personas una barrera poderosa, Señor, que el enemigo no pueda pasar. Señor, dales confianza, dales fe, Señor, ante esta sociedad llena de tanta violencia, llena de amenazados por tanta muerte, tantos tipos de muerte. Dales seguridad, dales seguridad, Señor, dales prudencia, Jesús, dales, Señor, la libertad de los hijos de Dios, que no le temen a aquellos que matan el cuerpo. Gracias, Señor, por el poder que tú derramas en nuestras vidas. Señor, haz que te amemos con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Señor, derrama bendición sobre el trabajo. Señor, derrama eso que necesitamos en favor de aquellos que tanto amas, Señor. Señor, Señor, ahora te pedimos de manera especial por aquellos que han sido víctimas de asesinatos, de esta violencia. Te pido, Señor, por aquellas mamás que hace unos días han estado llorando. También por aquella mamá que hoy está llorando por la muerte de un hijo porque fue asesinado. Por aquellas mamás, Señor, que tienen un gran resentimiento en su corazón porque no educaron a sus hijos, se metieron en pandillas y ahora han sido asesinados. Señor, ayúdales. Señor, ayúdales también a todas las mamás que tienen el gran compromiso, a todos los papás. Señor, ayúdales también a todas las mamás que tienen el gran desafío de educar a sus hijos porque dice tu palabra, el que a hierro mata, a hierro muere. Señor, ten compasión de todos aquellos jóvenes que andan en agrupaciones ilícitas. Ayúdales, Señor, que en nuestro país, Señor, que en nuestra humanidad hayan más oportunidades de empleo, de manera que ya no tengan esa necesidad de esos robos, que ellos puedan, Señor, salir adelante. Ayúdales, Señor. Tú bien sabes, Jesús, lo que ellos necesitan. Tú bien sabes, Jesús, lo que nuestra sociedad necesita. O Jesús, sacramentado. Señor, clamamos por aquellas mamás que han sido víctimas, por aquellos papás que están llorando la muerte de su hija, de su hijo, que era inocente, que no andaba en cosas malas, que era muy trabajador y ha sido asesinado por las pandillas. Señor, te pido por esos corazones que están llenos de rencor, de un papá, de una mamá, como consecuencia, Señor, de este desorden, como consecuencia, Señor, de estas negligencias de tantos papás que no supieron educar a sus hijos, que no supieron enseñarles el camino del bien. O de aquellos hijos, Señor, que nunca quisieron entender los caminos que llevan a la salvación, los caminos que llevan a la felicidad. Señor, te suplico para que le des la fuerza de perdonar a todos aquellos que han padecido, como consecuencia de tantos asesinatos. Hermanos, en el nombre de Jesús, recibamos la fuerza del perdón, recibamos la fuerza, la valentía, para poder enfrentarnos contra el mal, contra todo tipo de mal, como es el rencor, como es la venganza, como es el deseo de no dejarnos de los demás, el deseo de enfrentarnos al mal con la fuerza del mal. Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que necesitamos de tu intervención. Jesús, ayuda a esas pobres familias que ahora están llorando la muerte de esos familiares que han sido víctimas de la violencia de hoy. Hermanos, con esta alabanza manifestemos al Señor esos sentimientos que salen del corazón. Estaba pensando en aquellos que me han hecho mal Tengo una lista muy larga, derecho y revés Incluye palabras, mentiras y odios que nunca olvidé Y que poco a poco marcaron mi corazón A veces es tan difícil poder comprender Que nadie es perfecto y que todos podemos caer Que hasta uno mismo ha fallado antes más de alguna vez Y que no por eso perdemos el amor de Dios Que cuesta sanar las heridas Que causa la desilusión Si a veces tú mismo No dejas que salen Al no perdonar Al no perdonar Que cuesta romper las cadenas Que atan a tu corazón Tan solo eres libre Si tú lo decides Y dejas que Dios Te enseñe a perdonar Amigo, Jesús comprende todo tu dolor Recuerda que el mismo en su tiempo vivió la traición El secreto está en tener presente Tengo que perdonar Tengo que perdonar No es olvidar Sino recordar Sin dolor Que cuesta sanar las heridas Que causa la desilusión Si a veces tú mismo No dejas que salen Al no perdonar Al no perdonar Y cuesta romper las cadenas Que atan a tu corazón Tan solo eres libre Si tú lo decides Y dejas que Dios Te enseñe a perdonar Señor, para ti no hay nada imposible Humanamente, Señor No podemos perdonar Tú bien sabes Necesitamos tu intervención Necesitamos, Señor, esa fuerza que viene de ti Sé que hay algunas mamás Algunos papás Que ni siquiera piden eso De querer perdonar Porque no quieren Pero sé, Señor Del daño que les hace El estar así Con esos rencores Que al final No hacen más Que dañarse a sí mismo Y dañar tu sacratísimo corazón Porque el rencor No es venganza El rencor Es autodestrucción Señor Ahora te imploramos Por esas personas Que guardan resentimiento Que guardan rencor También pedimos, Señor Por aquellas personas Que han hecho el daño Para que les des la gracia Del arrepentimiento Por busca de dinero, Señor Cuántos asesinatos Por busca de poder, Señor Cuántas personas sufren Señor, cómo nos engaña el Satanás Y lo peor Esas personas Siguen creyendo Que el Satanás Tiene la victoria Que el Satanás Tiene la felicidad Que el Satanás Lo puede todo Y como dice aquella frase No hay peor pagador Que el Satanás Porque mal paga Quien bien le sirve Señor, de los que estamos aquí Y no permita, Jesús Que seamos manipulados Por la fuerza del Satanás Destruye, Señor Esa fuerza del mal Para que te sirvamos Solo a ti Para que te busquemos A ti, Señor Para que venzamos El mal con el bien Para que tú, Señor Te hagas presente Ante toda adversidad Señor Cuántas caras tristes Cuántas personas angustiadas Cuántas personas con miedo Por tantas amenazas Señor, nos hace falta Santidad Nos hace falta entrega a ti Porque hemos pasado a ser Muchas veces Como esa hoja Que se ha caído del árbol Viene un viento Y la arrastra Viene otro viento Y la arrastra Para otro lado Señor Señor, una vez más Permítenos Tener nuestra confianza Solo en ti Cuántas personas, Señor Están planeando Comprarse un arma Para defenderse De los pandilleros Para defenderse De los ladrones Cuántas personas, Señor Buscan refugio En aquello meramente Mundano En aquello meramente físico Señor Derrama el poder De tu Espíritu Santo Y enséñanos Cómo debemos De enfrentarnos En una sociedad Como la nuestra Con facilidad, Señor Nosotros imitamos A las personas Que están cerca De nosotros Con facilidad, Señor Podemos imitar A las personas malas Pero nosotros No tenemos que imitar A nadie más Que solo a ti, Señor Que venciste El mal con el bien No quisiste, Señor Devolverle a la bofetada A aquel Que cuando Tú hablaste Te dio una bofetada Pero inmediatamente Tú le dijiste Si he hablado mal Dime En qué Y si no ¿Por qué me pegas? Señor Perdónanos Porque a veces Esos que te bofeteamos Somos nosotros Los que decimos Ser tus amigos Los que decimos Ser Creyentes Los que decimos Estar cerca de ti Y a pesar de todo, Señor Estamos aquí Porque tu amor Porque tu misericordia No tienen límite Y aunque en el pasado Te hayamos fallado Sabemos, Señor Que tú eres la solución Para nuestros problemas Sabemos, Señor Que tú puedes liberar De esos odios De esos rencores Señor, ahora te pido Sanación interior Fortalécele, Señor A esa pobre alma Que ahora está clamando Ante ti Llénale de paz, Señor Señor Tantos males Tantos males Nos acechan Existe el mal De brujería Que ahora, Señor En tu nombre Pisoteo Toda fuerza maligna Que está estropeando La tranquilidad De tantas familias En tu nombre Glorioso y bendito Jesús de Nazaret Yo expulso Toda fuerza demoníaca Expulso Toda hechicería Toda brujería Con el poder, Señor Que tú me has dado Tú le dijiste A tus apóstoles Y en ellos A los sacerdotes Vayan Y expulsen Toda clase De demonios Anuncian La buena nueva Ahora, Señor Por tu palabra No por mis méritos Por tu palabra, Señor Expulso Toda fuerza maligna Toda hechicería Toda brujería Todo aquello, Señor Que daña a tu pueblo Gracias, Señor Te adoro, Jesús Por todo lo que tú me das Sigue obrando, Señor Ten compasión De ese Esposo, Señor Que ahora Está viviendo Esa tribulación Y ahora ha venido Por eso Precisamente Aquí Ante tu presencia Tú le has permitido, Señor A través de esta oración Entrar en comunión Contigo Señor Ayúdanos a creer más En tu amor Ayúdanos a perdonarnos Hermanos A veces nosotros No nos queremos perdonar Y como no nos perdonamos Nos cuesta sentir El perdón de Dios Recordemos Recordemos que no somos ángeles Somos humanos Y tenemos tantos defectos Y le hemos fallado al Señor En tantas veces Y ese no es el problema, hermano El problema es De todos modos Ya estuvo Lo pasado, pasado es Pero el problema es Que nosotros no queremos creer Que Dios tiene el poder De borrar De borrar toda esa maldad Todo el pasado Y de hacer A los hombres y las mujeres Hombres nuevos Mujeres nuevas Señor Ayúdanos a creer en Ti Ayúdanos a tener confianza en Ti Sigue obrando Jesús Con poder y gloria En favor de cada una De estas personas Señor No sé Pero Tú bien lo sabes Las razones por las cuales Están estos hermanos En este templo No sé Señor Pero Tú bien sabes La razón por la cual Esa persona que está Al otro lado de la pantalla Le has permitido Señor Esta oración No sé Señor Qué tribulación Están pasando Estos hermanos Tan solo sé Señor Que Tú me has puesto Como mediador Y con esto No estoy contradiciendo La palabra de Dios Que dice Si dificultad tienen Si pecado tienen Tienen un único mediador Jesús de Nazaret Hermano separado Usted que tanto nos critica Déjeme decirle Que ese Jesús En su infinita misericordia Ese mediador Entre el Padre Y nosotros Quiso dejar Quiso elegir A sacerdotes Y a través de ellos Seguir obrando Y Dios Obra En la iglesia A través de los sacerdotes Y eso es así No porque el sacerdote Se lo haya pedido Sino porque Dios Lo quiso así Esa es la pedagogía De Dios Obrar a través de Así lo hizo con Moisés No fue Moisés Quien abrió el mar No fue Moisés Quien hizo salir agua De aquella roca Fue Dios Fue el poder de Dios Así ahora A través de los sacerdotes Dios sigue haciendo maravillas Y todo lo que los sacerdotes Es proclaman Es proclamado Es proclamado También por Dios Porque el Señor Así lo dijo Todo lo que aten Aquí en la tierra También será atado En el cielo Y todo lo que desaten Aquí en la tierra También será desatado En el cielo Gloria y alabanza A ti Santísima Trinidad Único y eterno Dios Por llenarnos De tantos poderes Y por eso el Satanás Nos odia Señor Una vez más Renueva O Jesús Sacramentado Esa barrera Protectora Ante todos los consagrados Para que te sean Cada día más fieles Para que disfruten Señor De tus prodigios Viendo Señor Como el pueblo es Sacado de Tantas aguas infernales De tanta fuerza maligna Ahora Jesús Haz prodigios Una vez más En esta asamblea Y sana toda enfermedad Permítenos Señor Disfrutar Disfrutar De tu amor Hermanos Nadie nos ama Como Él Aquí está Jesús Sacramentado Y Él Él nos santifica Y Él nos protege Y Él nos abraza Él es Dios Y Él es quien Nos ha permitido Estar aquí Y ahora nosotros Le alabamos Y ahora nosotros Recibimos su amor Hermanos Ahora la iglesia Con aquel cántico Ahora le dicen Nadie le ama Como Dios Ese Dios Está aquí Es quien ahora Nos ha congregado Y es ahora Quien hace prodigios En nuestra vida Canta hermano Esta alabanza Y disfrute Del amor Que Jesús Nos tiene A cada uno De nosotros Cuánto he esperado Este momento Cuánto he esperado Que estuvieras así Cuánto he esperado Cuánto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien Yo sé bien Lo que has vivido Yo sé bien Porque has llorado Yo sé bien Lo que has sufrido Pues de tu lado No me he ido Pues nadie Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Así es hermanos El Señor Nos ama inmensamente Nuestro pensamiento No es capaz De descubrir Cuánto amor Nos tiene Dios Por eso El Evangelio dice Tanto amo Dios Al mundo Porque es grande Su amor Infinito Dios ama Al pecador Dios nos ama Inmensamente Dios ama igual A todos sus hijos Dios ama Incluso aquel Que ha matado A 10 A 15 A 20 A 20 personas Dios le sigue amando Le ama Como ama A un santo Le ama No por las cosas Malas que ha hecho Le ama Porque le ha comprado Porque le ha creado Le ama Como su hijo Y ustedes saben Un papá Aunque el hijo Sea malo Un papá Siempre ve Con buenos ojos A sus hijos Una vez En una entrevista Que hicieron En la televisión En las noticias Le preguntaron Le preguntaron A una señora ¿Y usted qué dice Respecto a su hijo Que le acusan De haber matado? Y ella dijo Yo no sé Si ha matado O no ha matado Lo único que sé Que es mi hijo Y yo le voy a defender Dijo Hasta donde llega El amor De una madre La Santísima Virgen María Ama a nosotros Nos ama Aunque seamos Pecadores Aunque seamos Miserables Aunque seamos Como somos Gracias Madre bendita Por tu intercesión Te pido ahora Por aquella persona Que pide la gracia Del sacramento Del matrimonio Por aquella persona Que quiere conseguir Una vivienda Aquí en Santa Tecla Para tener Esa cercanía Con esta capilla De oración Perpetua Por aquellas personas Señor Que quieren Emprender Esos proyectos Madre bendita Te pido Por restauración De matrimonio Te pido Madre bendita Para que nos ayudes En nuestro caminar Espiritual Para que no nos Desanimemos Te pido Viren Santísima Por aquellos Que están aquí Por primera vez Para que con ese amor De madre Le bendiga De una manera Sorprendente Como nunca Como nunca Lo has hecho Gracias Que no ha parado Ahora Señor En tu nombre Lo quemo Lo quemo con el fuego Del Espíritu Santo Y establezco Y establezco Señor En tu nombre Esa sanación Que esas almas La han estado anhelando Desde tanto tiempo Gracias Señor Por las maravillas Que haces en nosotros Hermanos Ahora quiero pedirles A ustedes Para que Demos gracias Al Señor Por esta obra santa Por esa liberación Por esa obra Por ese prodigio Que Él ha hecho En este momento En este rato De oración Agradezcale al Señor De manera especial Porque le permitió Venir aquí Y Él no deja A nadie Sin su regalo Dios En su infinita misericordia A todos Nos cubre Con su bendición Como si De esta custodia Manara un rocío celestial A perfumado Llega a nuestras vidas Y nos hace nuevos Nuevos en el pensamiento Nuevos en el corazón Aunque sabemos Que la fuerza del mal Llega De una manera Impensable Llega Llega Y sin que nos demos cuenta Y cuando venimos a sentir Ya estamos en el pecado Dios en su infinito amor Ahora nos recibe Ahora Él Nos envuelve con su amor Y nos da la oportunidad De seguir luchando Le invito a aquella persona Que no está en comunión con Dios Que busque el sacramento De la confesión Busque a un sacerdote Confieses hermano Yo creo firmemente Que eso le hace falta a usted Una buena confesión El pasado ¿De qué le sirve a usted? De nada Si ya de todos modos Ese pasado Ya no lo puede disfrutar Disfrutar en comida Porque todo pecado No es más que un desgaste Y un engaño Ahora el Señor Le invita Para que se acerque a Él Y en Él tenga vida abundante Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado Hermanos repitan Hermanos repitan después de mí Esta breve oración Señor Jesús Señor Jesús Te damos gracias Te damos gracias Por tu amor infinito Por tu amor infinito Que ahora Has derramado en mi vida Gracias Señor Gracias Por tu bendición Por tu bendición Ahora llevo mi bendición Y la quiero compartir Con mis familiares Ahora llevo mi bendición Para mi hogar Para mi trabajo Gracias Señor Por esa sanación Que aunque mis ojos No puedan ver Mi fe lo disfruta Gracias Señor Por esta hora santa Gracias Señor Por todos los dones Que tú has dado A los sacerdotes Te alabo y te bendigo Señor Por los sacerdotes Por ellos te pido Para que les defiendas Para que les protejas Para que cada día Nos lleven más a ti Podamos amarte Podamos ser evangelizadores Propagadores de esa vida nueva Que solo tú nos puedes dar Virgen Santísima Tú lo conoces todo Cuida mi alma Amén Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado En el Santo Sacramento Adoremos la divinidad El Señor a quien nos vemos Entre nosotros está Nuestro Rey Y nuestro hermano Adoremosle con humildad Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu que es caridad Con los ángeles Un himno Entone la humanidad Nuestro río Nuestros campos Las montañas Y el inmenso mar Nos has dado Pan del cielo Oremos Oh Dios Que bajo este Admirable Sacramento Nos has dejado El recuerdo De tu pasión Concedenos Te pedimos Venerar de tal modo Los sagrados misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que continuamente Sintamos en nosotros Los frutos De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Y ahora hermanos Recibamos la bendición Del Santísimo Sacramento Con esa fe Que usted Ha buscado ahora Al Santísimo En esta oración Pues con esa misma fe Hermano En esta oración En esta oración En esta oración En esta oración Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Dios en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. en medio de los cielos, amén, y la Cristo rey, y la Cristo rey. Gracias por ver el video.